Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en el día de hoy en esta iniciativa de Kaysen Knowledge. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto, director de Kaysen Consultores y, bueno, promotor de esta iniciativa de webinars en español con diferentes temas que tienen que ver con calidad, mejora continua, también tienen que ver con planeación estratégica, estrategia, con liderazgo, efectividad, articulación, entre otros temas con los que hemos estado ya, pues, platicando con ustedes desde hace más de un año. Nos da mucho gusto que se estén conectando en este momento y para quienes es la primera vez, pues, les agradecemos mucho, se sumen a este esfuerzo. De todas maneras, quienes se registraron pero no se están conectando, les enviamos siempre un correo de seguimiento donde ustedes van a encontrar bajo demanda el link para que puedan siempre ver este webinar en todo momento. Les voy comentando también que en algunos días posteriores subimos este webinar también en nuestra plataforma de YouTube donde tenemos todos los webinars que hemos hecho desde hace más de un año con diferentes temas. Y el canal es el de Kaysen Consultores en YouTube para que lo puedan accesar. Y el correo electrónico para que puedan enviar sus preguntas o cualquier tema, duda, inquietud, solicitud, es comunidad arroba Kaysen.com. Kaysen, ustedes lo ven del lado derecho, es el nombre de nuestra organización, Kaysen.com, comunidad arroba Kaysen.com. Es donde podemos atenderlos con muchísimo gusto. Nos da también, es un placer para ver cuántos de ustedes están anotando. Y bueno, pues el tema del día de hoy tiene que ver con una manera o un sistema que se implanta dentro de las organizaciones que se llama Mejoras Rápidas. Algunos utilizan el nombre en japonés que es Teian Seido, Teian, y en inglés es Short Kaizen. Bien, ya en la práctica, pues a las organizaciones les llaman Ideas Rápidas, Just Do It, Mejoras a la Vista, ¿verdad? Que son ya sistemas mucho más rápidos de mejoramiento. No aplican para todo tipo de mejora. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto. Algunas empresas no han tenido éxito en la implantación de estas, estas mejoras rápidas y otras ni siquiera lo han implantado. Entonces, pues el día de hoy es hablarles un poco de este tipo de mejoras que además logran el involucramiento muy rápido del personal. Y que si a la luz de esto ustedes ven una similitud con las 5 S y la manera en que se documentan, pues básicamente es porque las 5 S no son un modelo de orden y limpieza, sino es una disciplina para empezar a hacer mejoras rápidas dentro de las organizaciones. Y es por eso que es de nuestro interés que conozca el modelo de mejoras rápidas. Este tema nos va a dar para más de un webinar. Vamos a hablar el día de hoy de qué son, casi cómo se comen, cómo se documentan en particular. Y en futuros webinars sobre este mismo tema de Short Kaizen o mejoras rápidas, estaremos hablando sobre algunos tips de cómo se deben de implantar. Dos, vamos a hablar también sobre los sistemas de cómo se evalúan y cómo se reconocen. Entonces, este es un tema que nos va a dar para varios webinars, sobre todo porque es un método que no es complicado, requiere de mucho compromiso de la alta dirección, pero en esencia pues es un complemento a los otros modelos de mejora que usted pudiera implantar como equipos de mejora, es decir, trabajo colaborativo o quisiera usted estar haciendo también otro tipo de proyectos, de innovación, por ejemplo. Bien, pues entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Hoy en este webinar en donde estamos hablando el día de hoy, como le menciono, sobre mejoras rápidas. Pues sean entonces ustedes bienvenidos a este webinar el día de hoy, que es la primera parte, la primera parte de lo que es mejoras rápidas en inglés Short Kaizen y en japonés se le conoce como Teian Seido. Teian Seido. Entonces, ¿qué es esto de las mejoras rápidas? Pues como siempre nos presentamos, yo soy Ricardo Hidata Okamoto y bueno, pues soy el director de Keizen Consultores, entre otras, soy miembro fundador también desde hace 30 años del nuevo movimiento mexicano de círculos de control de calidad y equipos de mejora. Este año se cumplen 30 años de este evento y bueno, probablemente si usted quiere conocer diferentes formatos de mejora continua, círculos de calidad, equipos de mejora, equipos de Lean, equipos de Six Sigma, equipos que utilizan PDSA, que utilizan más de 15 formatos para hacer mejoras, pues le recomiendo que se vaya apuntando al foro nacional de equipos de mejora que se hacen todos los octubres de cada año. En este año, tercera semana de octubre, 16, 17 y 18 de octubre, ya en Cancún, Quintana Roo. Si usted necesita más datos, pues simplemente comunidad arroba keizen.com y le mandaremos más información. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto. Entre otras cosas, pues lo que dice ahí mi currículum, tenemos labores de vinculación, hacemos un poco de investigación y bueno, pues estamos trabajando en este esfuerzo de Keizen Knowledge para que usted tenga contenidos en temas interesantes de dirección para su organización. Del lado derecho, usted va a tener siempre una pantallita donde está el chat y donde aparecen algunas encuestas. En ese sentido, pues es importante que nos ayude a contestar de qué sector es su organización, empresa, institución o si es usted una persona física, si es del sector primario, secundario, terciario. Ahí están las tres opciones. Escoja la opción que más le sea a usted, primario, a qué sector pertenece a la economía. Si usted es consultor, colega consultor, pues piense en alguna de las empresas que usted asesora o si lo quiere ver desde el punto de vista terciario de servicios, bueno, pues elija la opción que le corresponde. Y en CISO A, B y C, por favor, elijan y así estamos viendo más o menos cómo está la mezcla de quienes nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias, interesante ver más o menos. Es parte de los que siempre nos visitan. Y segunda pregunta, ¿en la organización de ustedes realizan actividades de mejora? ¿Algún tipo de Kaizen o hacen Design Thinking o están haciendo Six Sigma o están haciendo Lean? Pues entonces ponga usted sí, ya básicamente si lo hace de manera incipiente o lo hace de manera con experiencia o si de plano no está haciendo usted nada. A, B o C. Tres incisos del lado derecho. Conteste usted nuestra encuesta. Muchas gracias porque esto nos ayuda a entenderlos a ustedes mejor. Les recuerdo que si quieren enviarnos alguna pregunta, si quieren enviarnos algún tema que le gustaría que tratáramos, quiere entrar en contacto con nosotros, lo puede hacer por este chat que está de su lado derecho o nos escribe a comunidad.kaizen.com. Por favor, déjenos su correo electrónico, su teléfono y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted. Entonces, antes de entrar y darle marco al tema de mejoras rápidas, yo creo que una de las preguntas que es interesante es ¿por qué tenemos que implantar sistemas de mejoramiento dentro de nuestra organización? Evidentemente, pues muchos dirían, bueno, tenemos que hacer mejora continua para ahorrar dinero o para generar más ventas, aumentar la productividad, mejorar la seguridad, reducir los costos. Pero esto a veces en muchas organizaciones pareciera que solo se puede lograr a través de proyectos. Es decir, que si yo lo que quiero es hacer mejoras, tengo a fuerza que hacer equipos de mejora para poderlo hacer. Hoy, en la actualidad, las organizaciones tienen que darse cuenta que las mejoras son generadas todos los días por diferentes áreas, inclusive con diferentes modelos que no vienen del área de calidad o de las áreas de mejora continua. Por ejemplo, muchas organizaciones ya están en aseguramiento de calidad, sistemas de gestión, ya sea tipo ISO 9000 o ISO 14000, 18000, están en la cadena de alimentos, 22000, food safety, ¿verdad? No importa, pero ellos tienen también sus maneras de estar generando mejoras. ¿Cuáles son? Pues el famoso formato de acciones correctivo-preventivas. Cuando hay un hallazgo, cuando hay una auditoria interna, cuando hay un recorrido, que se levantan estos hallazgos, pues evidentemente son gaps que se deben de solventar y por lo tanto se genera mejora. Las áreas de seguridad y higiene, la parte de accidentes, de reducción de accidentes, también tienen sus propios modelos y si usted lo analiza desde una perspectiva de mejora, pues es un área que genera mejoras. Pero, ¿cuándo hemos capacitado a nuestros colaboradores y compañeros de seguridad en métodos de solución de problemas, herramientas de medición, como si estuvieran haciendo equipos de mejora? Y la respuesta es muy pocas veces. Entonces, como usted puede ver, las mejoras están en todos lados. Los compañeros de mantenimiento, si están utilizando TPM, mantenimiento productivo total, tienen otro tipo de métricos, tienen también otra manera de abordar los problemas. Ingeniería de procesos, automatización, sistematización en lo que son las líneas o máquinas. También están haciendo mejoras y nunca las documentamos. Nunca les damos ni siquiera un reconocimiento a los compañeros de ingeniería de proceso. No le damos tampoco reconocimiento a los compañeros de TI. Tampoco vemos la planeación estratégica como una oportunidad de mejoramiento, no solamente en la alta dirección, sino en todos los niveles de la pirámide organizacional, donde se supone que se deberían de estar implantando las líneas de trabajo que salen en una planeación estratégica. Y esto, entre otros. Entonces, uno es que tenemos que enfrentarnos, acá hay diferentes tipos de metodologías, diferentes modelos, pero que una de las constantes es que lo que buscan es mejorar la organización, sus procesos, sus indicadores. En este sentido, para hacer mejoras, es importante recordarle que hay dos grandes enfoques. Uno es el enfoque, mejor conocido como Kaizen, que tiene que ver con la mejora basada en la reducción de las desviaciones o la reducción de los problemas. Es decir, se basa en los métodos de solución de problemas. Estos son los modelos de Kaizen. Unos confunden y dicen que Kaizen son mejoras chiquitas y que innovación son mejoras grandes, pero esto es falso. Realmente es un tema más bien del método que estás utilizando. Y Kaizen utiliza el método de solución de problemas. Y lo que son los modelos de cambio o de innovación, utilizan los modelos que se llaman enfoques de diseño, enfoques de descubrimiento. Entonces, en el primer enfoque, que es el enfoque de Kaizen, si yo tengo datos, estoy funcionando, ¿verdad? Tengo un producto, tengo una línea, tengo una fábrica o tengo un comercio, pues yo estoy trabajando a lo largo del tiempo, pero no soy perfecto y por lo tanto tengo desviaciones. Estas cosas que se desvían de nuestra meta, de nuestro estándar, de nuestro objetivo, pues los llamamos desviaciones. Puede ser que no cumplió la meta de ventas, puede ser que no cumplió la meta de costos, puede ser que tuvo un accidente, puede ser que tenga mermas. Todas estas desviaciones, lo que hay que encontrar es la causa raíz, que hace que se elimine o sea minore, ¿verdad? Se minimice la causa y por lo tanto podamos estar cumpliendo mejor nuestro objetivo. Es decir, se reducen los gaps entre lo que debo de lograr y lo que estoy alcanzando. Es decir, alcanzo mis metas, mis objetivos y mis estándares. Por otro lado está el enfoque, que no es el enfoque de solución de problemas, y que por lo tanto no busca la causa de las desviaciones, sino es el enfoque más de innovación o de hacer las cosas distintas, de hacer las cosas diferentes, que puede tener diferentes nombres en japonés, pero en el más común hoy es Kakushin, que literalmente es algo nuevo. Y esto básicamente lo podemos explicar en términos de que vamos hacia un destino, sin embargo, ese destino ha cambiado. Ya nos cambió el mercado, ya nos cambiaron las condiciones en términos de regulación, ya nos cambió la tecnología. Si yo trato de reducir los gaps o las desviaciones con respecto a un estándar antiguo, pues me voy a volver el perfecto, pero que está alcanzando objetivos que son incorrectos. Es decir, hacer las cosas a mano, estar llevando las cosas en Excel, cuando las podrías llevar en una base de datos, estar teniendo poca variedad de producto, cuando tu cliente lo que necesita es mayor variedad o lo estás haciendo en 40 minutos, cuando el cliente lo está exigiendo que lo hagas en 10 minutos. Entonces, ¿cómo lograr las cosas que son más de un enfoque de innovación? Pues lo primero que uno tiene que hacer es recalibrar las cosas, tiene que buscar una nueva forma de hacerlas, los productos o los servicios. Este brinco que está usted viendo en su pantalla, que es el cambio de una meta, de un fin, de un objetivo en función de un cambio en los procesos, es lo que se conoce como el enfoque de diseño. Entonces, puede haber innovaciones pequeñas y puede haber innovaciones grandes. Puede haber innovaciones que se hacen con el presupuesto de operación y otras que sí necesitan de una inversión. Hay innovaciones que se pueden hacer en alta dirección e innovaciones que se pueden hacer en toda la organización. Entonces, en este sentido, una vez que el proceso ya está alineado, usted hizo una reingeniería de proceso, generó un nuevo producto, hizo una nueva línea de producción, generó un nuevo protocolo para un servicio, pues entonces ya estamos alineados al deber ser, que sería el ideal, el fin. Y como no somos perfectos, pues otra vez, pues tenemos desviaciones, ¿verdad? Aunque sea la máquina nueva o la reingeniería, ¿verdad? No siempre tenemos variación porque no controlamos todas las variables. Y aquí regresamos al enfoque de Kaizen. A volver a tratar de hacer cada vez más preciso, más exacto nuestro proceso. Independientemente del modelo que se esté utilizando, que sea el de método de solución de problemas, o estén utilizando métodos de innovación, de diseño, lo importante es que vamos a ver que hay diferentes tipos en términos de rapidez para hacer las mejoras. Le hacemos una siguiente pregunta. Pregunta 3, contéste la del lado derecho en su cuadrito de los polls o de las encuestas. La organización en la que usted labora, ¿realizan actividades de mejora con qué enfoque? Enfoque Kaizen, es decir, reducción de desviaciones. Si usted está usando Six Sigma o está haciendo Lean, Lean Sigma, pues conteste inciso A, porque finalmente estos enfoques siguen siendo enfoques de solución de problemas. Inciso B, está usted utilizando enfoques de innovación, o está introduciendo o construyendo cambios. Es decir, aquí ya no estamos hablando más que, por ejemplo, de Project Management, reingeniería de procesos, equipos de innovación, tal vez Design Thinking, dependiendo del tema que esté usted utilizando. Pero, bueno, ese sería el enfoque de innovación o inciso B. Inciso C, que está utilizando ambos, o de inciso D, que no está usando ninguno. Favor de contestar del lado derecho en la sección de encuestas, inciso A, B o C. Y eso nos da también una idea de cómo estamos los que están participando el día de hoy. Muchas gracias por contestar. Qué interesante. A final de cuentas, una de las cosas que no se nos debe de olvidar es que la cultura que debemos de promover dentro de la organización es una cultura en donde todos piensan, todos observan, todos ven. Es increíble pensar que nadie se da cuenta que se están cometiendo errores hasta después de 5, 6, 7 años. O sea, las personas que están 8 horas haciendo un trabajo, no importando si es director o si es un compañero en el sector operativo, todos están viendo lo que está sucediendo y ven cómo cometemos errores. Estoy de acuerdo que hay personas que cometen muchos errores y no se dan cuenta. Pero, en esencia, tendríamos que empezar a generar una cultura en donde no es nada más que se corrija el error, sino que todas las personas puedan aportar con sus ideas las formas en las que se pueden hacer diferentes mejoras empezando por aquellos trabajos que realiza cada quien. Entonces, este ciclo que se conoce como el ciclo de mejora, ciclo de control, que es planear, hacer, verificar y actuar, pues es una cultura que deberíamos de vivir en toda la organización. Para lograr esta cultura de planear lo que voy a hacer, hacer lo que he planeado, verificar lo que está saliendo contra lo que he planeado y, en su caso, tomar acciones correctivas, preventivas y estandarizar, pues la verdad requiere no solamente de entrenamiento, sino de un hábito que nos permita ejecutarlo. Y lo que pasa en muchas organizaciones es que sí damos los cursos de calidad, pero las personas no lo pueden aplicar, es decir, tienen que pedirle permiso a todo mundo antes de ejecutar un cambio. Y esto es un síntoma de que la organización no tiene implantados sistemas de mejora. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un proceso rápido, que sería un proceso en donde usted tiene un problema o tiene una desviación, tiene un reto, challenge, y con la experiencia, el sentido común, la intuición, el conocimiento existente, si usted ya viene de otra empresa, tomó un curso, lo aprendió en un diplomado, en la carrera, pues no necesita necesariamente hacer un proceso muy exhaustivo de análisis causal, porque alguien ya lo ha descubierto por usted, ya está en la teoría, o usted mismo lo ha vivido en otros lados. Por lo tanto, hay un proceso rápido que es el que se va sobre lo que usted ya conoce o ha aprendido. En México decimos que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, aquí se pueden hacer soluciones de problemas un poco más rápido. Lo que tradicionalmente se utiliza en el modelo de solución de problemas, ya sean equipos de mejora, repito, son ocho pasos, ruta de calidad, está usando usted de Mike, está usted usando Lean Sigma, Six Sigma, entre otros, pues básicamente es que es muy exhaustivo en el proceso largo, vamos a decirlo así, en un proceso en donde lo que nos interesa es buscar las causas. No podemos saber la solución si no encontramos el origen de las cosas. Y esto, pues nos puede llevar, dependiendo de la complejidad de la causa, desde periodos muy cortos, de menos de 30 días, hasta periodos muy largos que pueden llevar semestres o años de estar investigando, investigando un problema para que se pueda resolver. Esto, digamos, sería el método largo. El día de hoy, de lo que queremos platicarle un poco más, es cómo meter en orden los procesos que son rápidos, los procesos rápidos de mejora. En otros webinars, hemos hablado ya de manera muy exhaustiva de lo que serían los procesos largos de calidad. Hemos hablado sobre los métodos de solución de problemas. También hemos hablado sobre Kaizen, a diferencia de lo que es Kakushin. Tenemos webinars donde usted podrá encontrar que hay videos de casos en México, en español, tanto documentados como en video. Le presentamos, de hecho, en algunos webinars, casos de cómo aplican Rute Calidad, QC Story, 8 pasos, cómo aplican SMED, cómo aplican Six Sigma, cómo están aplicando The Mic. Entonces, bueno, hoy tenemos ya una base muy importante de videos que sirven para la capacitación tanto de usted como de los colaboradores de su organización. En general, cuando se habla de una mejora larga, pero sería la disciplina de solución de problemas, pues lo asociamos a pasos. Si usted utiliza The Mic, bueno, son menos pasos, son cinco, pero la esencia de esos cinco pasos siguen siendo estos ocho. Es decir, primero identifica el problema, va al lugar de los hechos, observa, hace un programa de trabajo, analiza la causa raíz, la encuentra o al menos hace una suposición, una hipótesis de causas, las demuestra, busca alternativas de solución, las implanta, elige la mejor solución, confirma el antes y el después, estandariza para que no se regrese uno al estado primitivo y finalmente cierra usted el proyecto con conclusiones, temas pendientes, entre otros. Ese el método general de solución de problemas y lo debe de utilizar inclusive en las mejoras rápidas, solo que se aplican de manera mucho más veloz. Entonces, entrando en tema, ¿qué es entonces una mejora rápida? ¿Qué es esto que se llama el Short-Kaisen? Pues, como ya lo mencionamos, el Short-Kaisen corresponde a mejoras que son de procesos muy convencionales donde usted detecta un problema o un reto o un área de oportunidad y la verdad es que ya sea que busque la causa o busca la solución, porque es del enfoque de diseño, pues su experiencia, sentido común, intuición, teoría actual, ya lo sabe. Entonces, lo único que hay que hacer es implantar la solución y también se recomienda que en un proceso de mejoras rápidas la solución también sea sencilla de implantar. Puede ser que no sea fácil, pero que tampoco se tarde arriba de 30, 45 días en poderse implantar. Entonces, por eso lo llamamos mejoras rápidas. Entonces, evidentemente, existen también la necesidad de entender muy bien ¿cuánto hay? ¿dónde estoy? ¿dónde está la causa? ¿o dónde está el origen? ¿cómo sé que mi solución es la mejor? O sea, también hay un trabajo que hay que utilizar para poder decir esta es la mejor solución. Es decir, si usted entra en ciclos de prueba y error, lo único que va a pasar es que se va a tardar mucho y no va a encontrar realmente cuál es la mejor solución. De hecho, el método de prueba y error, el nombre original es método de éxito por accidente. Pruebas y éxito por accidente. En esta matriz que es muy conocida, que es la matriz de dificultad de impacto, ahí lo que podemos ver es ya sea el problema, la solución o la causa. Si son problemas simples, si son problemas complejos, si son problemas, ¿verdad? En donde la solución es sencilla, no es sencilla. Solución entendida como causa sencilla y solución sencilla. Y entonces, bueno, pues lo primero que uno debería de hacer son las cosas simples de alto impacto. Espero que usted esté de acuerdo. Pero esto, las cosas simples de alto impacto, se puede involucrar a todo el personal de una organización. Si usted tiene 200 personas o tiene 2,000 personas, finalmente estas mejoras simples de alto impacto, que normalmente corresponden a causa sencilla y solución sencilla, pues deberían de ser aplicadas por todo el personal. Para que usted se dé una idea, en empresas ya de clase mundial, en el caso de México, las organizaciones ya están teniendo porcentajes de bateo, decimos nosotros, de más o menos entre una y tres mejoras por persona por mes. Y muchas de estas, pues son mejoras pequeñas, tal vez son sencillas, pero que tienen un impacto en los indicadores de la organización. La prioridad 2, pues sigue siendo problemas que son un poco más complejos. Pueden ser causa compleja o puede ser causa sencilla, pero de solución compleja. Es decir, que se necesita interactuar con otras áreas o solicitar presupuesto. Esto, pues normalmente ya no es responsabilidad de todo el personal, sino solamente de mandos medios y mandos altos. La prioridad 3 viene siendo los que llamamos proyectos de escuela. Los proyectos de escuela son problemas simples, pero cuyo impacto son prácticamente sencillos o nulos. Pero son buenos para hacer un ejercicio, para que un equipo intente hacer un proyecto por primera vez y aprenda independientemente de cuál va a ser el impacto. Y los que son de una prioridad que yo me atrevería a decir, pues ahorita no los calendariza, son aquellos proyectos que son complejos y aparentemente no nos van a dar absolutamente ningún resultado. Entonces, ahí puede ser que esté mal elimétrico o, pues sí, está en la cubeta de temas por hacer, pero no son temas que son importantes. ¿Dónde están las mejoras rápidas? Pues las mejoras rápidas normalmente están en el color azul y en el color verde. Es decir, son proyectos que pueden ser de alto o de bajo impacto, pero que son simples. ¿Y por qué eso es importante en mejoras rápidas? Porque entran en el dominio de decisión de cualquier persona. O sea, no hay que pedir permiso y permiso y permiso y permiso hasta llegar al director general. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de mejoras rápidas? Pues como bien lo dice el número uno, es darle la oportunidad de participar a todo el personal mediante la aportación de las ideas que se le ocurren, porque quien mejor conoce su trabajo es el que lo hace pues 8, 10, 12 horas todos los días. Por supuesto, promover el desarrollo y la capacidad creadora y el pensamiento analítico de las personas para beneficio de la mejora continua. Es decir, no es un buzón de sugerencias, no es una caja que se va llenando una vez al año con una campaña. Es decir, lo que se busca es ir fogueando o preparando a todo el personal para que tenga una capacidad para resolver problemas o una capacidad para generar ideas diferentes. Y evidentemente promover, perdón, apoyar el desarrollo de las habilidades personales para detectar áreas de oportunidad y proponer soluciones. Es muy común en una empresa que no tiene un sistema de mejora, que la respuesta a por qué tenemos un error siempre sea yo no fui, a mí no me toca, a mí no me dijeron, evadiendo la responsabilidad. Cuando lo que buscamos es más una actitud en donde se diga hay un problema y todo mundo esté muy enfocado, esté ya con ciertas herramientas que permitan ir a buscar ya sea la causa o la mejor solución. El modelo de mejoras rápidas es un modelo de registro. Es decir, lo que garantiza para la organización es que puede documentar las diferentes mejoras que se realizan por parte de todo el personal de una manera sencilla. No es necesario, por ejemplo, estar documentando grandes PowerPoints o grandes reportes de 20, 30, 40 hojas, carpetas completas de problemas complejos. Es decir, que utilizan los ocho pasos o que usan de mic. Es un expediente muy grande. Aquí son mejoras que en México diríamos son de chispazo. En inglés sería insight. Las personas ven el problema y como que de dentro del corazón y del cerebro nacen esas ideas de tratarlas inclusive primero de experimentar y después de implantar. El objetivo de una buena idea que eventualmente se va a convertir en una mejora rápida pues es mejorar el trabajo, elevar el nivel de calidad, servicio, reducir costos, generar áreas agradables de trabajo, por supuesto mejorar la comunicación y buscar siempre el desarrollo de la capacidad potencial de las personas. Dignificar el trabajo y fortalecer la constitución física y estructura de la organización. Si yo lo dijera, pues es parte de los mismos objetivos de un subsistema de mejora. ¿Está bien? El objetivo es que quien mejor conoce su trabajo debería de estar haciendo mejoras periódicamente porque seguro se le están ocurriendo cosas. En mi experiencia, las personas de todas maneras las ejecutan. Que la empresa se dé cuenta o no se dé cuenta, ese es otro tema. ¿Cuándo se da uno cuenta que había una mejora implantada? Pues cuando la persona se va de vacaciones o la persona se jubila, se retira, se va de la organización. Ahí es donde empieza uno a darse cuenta que las cosas no funcionaban solas, sino que había mejoras que no estaban documentadas y por lo tanto no estaban estandarizadas dentro del sistema de gestión de la organización. Entonces, una buena idea es un cambio propuesto para mejorar o eliminar la causa raíz de una situación no deseada. Pero lo que es muy importante aclarar ahorita es que sugerir una buena idea, que después va a ser una mejora rápida, no es suficiente con definir a quién le toca. Porque somos muy buenos para detectar problemas y exigir que otros las resuelvan. Uno de los principios fundamentales de las mejoras rápidas es que si usted va a proponer una mejora rápida, usted tiene que ser parte de la solución. Es decir, la manera en que se documenta una mejora rápida debe de incluir el compromiso de la persona, o si la mejora la propone un equipo, digo ya dos es un equipo, pero si quienes están proponiendo la mejora tienen también que comprometerse a la implantación de la misma. Puede ser que no puedan implantarla al 100% porque necesiten del apoyo del taller mecánico, del herrero, del carpintero, que necesiten del apoyo de otra área para que les ayuden la parte del laboratorio o de una articulación. Pero el equipo va a estar consciente y comprometido de darle seguimiento inclusive a aquellos puntos donde piden el apoyo de otra área. Y tres, entonces, eso nos llega a que el autor de una buena idea y de una mejora rápida debe de ser parte de la implantación de la solución. Entonces, no es un sistema para elevar quejas. Es un sistema donde tú detectas un problema y tú propones una solución, te aprueban la prueba, experimentación de la propuesta, y eventualmente tú también documentas el después. Entonces, las mejoras rápidas tienen un modelito que es el conocido como el antes y el después. Esa es la esencia de una mejora rápida. Se considera una buena idea una mejora potencialmente rápida si plantea cosas como las que están en sus láminas. Mejoras a la característica o atributos del producto, es decir, mejorar la calidad o cualidades del producto. Mejorar procesos, mejorar la producción, la productividad, reducir los paros, por supuesto. Mejorar en los equipos, herramientas, máquinas de trabajo. Mejorar instalaciones, reducir condiciones inseguras, por ejemplo, para seguridad. Mejorar en las instalaciones en sí, que se está movido un letrero, que una puerta que decía alto voltaje, el letrero ya no dice alto voltaje. Bueno, pues simplemente decir, podríamos ponerle un letrero. Si vemos, por ejemplo, un cable que ya se le peló el aislante, el plástico, y seguimos trabajando con el riesgo de que te puedas dar un toque, ¿no? Te puedas ahí lastimar. Pues estamos trabajando todos los días con esto y no se nos ocurre decir, a ver, yo voy a levantarlo como una mejora rápida. Mejoras que te deberían de valer dentro de la organización en el sentido de que más mejoras hace, pues debería tener más reconocimiento. Por eso mencionamos que en otros webinars estaremos hablando sobre el tema de evaluación y el tema de reconocimiento. Y pueden ser, como ya dice la lista, no la voy a leer toda, pero mejoras en medio ambiente, mejoras en seguridad, reducción de costo, reducción de tiempos de entrega, reducción de errores. El diseño de nuevos poca yoques o a pruebas de errores también es parte de las cosas que se pueden hacer en mejoras rápidas. Evidentemente, si usted está aplicando este modelo en 5S, pues muchas de las mejoras de 5S se documentan a través del modelo de mejoras rápidas cuando tienen un impacto dentro de la organización. Entonces, ¿cuáles son algunos criterios que usted también tiene que decidir? Es decir, es importante cuando uno arranca un sistema de mejoras rápidas que esté muy claro sobre lo que sí se vale hacer mejoras y sobre lo que no se vale hacer mejoras. Entonces, eso tiene que estar inclusive por escrito. Por ejemplo, ¿en dónde no se vale hacer mejoras rápidas? Cambiar la orden de un jefe, ¿no? Por ejemplo, si nada más es una queja en donde tú quieres quejarte de una persona, pues la mejora rápida no es el mejor mecanismo. Si lo que usted es una petición, es un pliego petitorio, pues tampoco la mejora rápida debe usted documentar su deseo. No se vale ser una crítica, que muchos buzones de sugerencias cayeron en eso. Que la gente, al ser anónimo, pues metía una cartita al buzón de sugerencias, al hotline, pero acaba siendo no una situación de compliance o de cumplimiento, sino acaba siendo una crítica a alguien. Tampoco se vale hacer mejoras rápidas que modifiquen políticas de la organización en sí o críticas a otras personas. Cualquier idea o una mejora potencialmente rápida que esté en contra de la misión, objetivos, metas, valores y visión de la organización, pues la verdad no vale, no se vale. Entonces, qué sí se vale y qué no se vale. Usted se puede ir hasta inclusive a los documentos, es decir, se vale cuestionar algún punto del reglamento interior de trabajo, sí o no. Pues esas son las cosas que deben de estar claritas en su sistema. Así, en una sola lámina, ¿qué es el sistema de mejora rápida Short Kaizen o el origen del modelo japonés que se llama modelo Teian Seido? Pues el objetivo es la implantación ordenada de mejoras de causa simple y solución simple por parte del personal, de todo el personal, incluyendo al director general o al presidente de la organización. Pero además, y es algo que normalmente no aplica en muchas empresas que tienen estos buzones de innovación y campañas de mejora, es que es un sistema de documentación y reconocimiento de toda mejora que realiza una organización. Es decir, si yo hago un Six Sigma, hago un DMAIC, hago un QC Story, una ruta de calidad, estoy en un equipo de mejora, estoy en un círculo de calidad y termino mi mejora, la pregunta es, ¿cómo la documento? Bueno, pues un equipo o un trabajo en equipo normalmente se documenta en un expediente y en una presentación, comúnmente en PowerPoint, en Word y en PowerPoint y sus anexos, pero no recibe más que los premios que otorga el sistema de mejora continua, de trabajo en equipo. ¿Qué pasaría si todos estos proyectos de equipos también documentaran en dos hojas o en tres hojas a lo mucho esa mejora que hicieron en el sistema de mejoras rápidas para obtener los beneficios en términos de la evaluación de un sistema central? Es decir, que documenta tanto mejoras rápidas como mejoras en equipo, mejoras de los modelos de seguridad, modelos de los que tengan que ver con aplicativos de acción correctiva preventiva, entre otros. Entonces, nos damos cuenta que el sistema de Teyanceido, el gran objetivo, es la generación de la base de datos de conocimiento de todas las mejoras que se hacen en una organización. ¿Le quiere usted llamar organizaciones que aprenden? Perfecto. ¿Le quiere usted llamar capital intelectual? Perfecto. ¿Cuánto vale el conocimiento de una organización? Perfecto. A final de cuentas es documentar y obviamente reconocer todo tipo de mejoras que se hacen en la organización y evidentemente llevar un registro puntual de todo esto. Los pasos que se siguen en lo de mejoras rápidas es, paso uno, si yo soy una persona que trabaja en una organización, pues tener los cinco sentidos bien prendidos, observar y estar encontrando siempre, no solo ver mi trabajo como un suplicio, sino ver mi trabajo como qué le puedo mejorar, cómo lo puedo hacer más rápido, dónde se puede lastimar a alguien, dónde hay desperdicios, dónde están las posibles causas, pensar en algunas alternativas y entonces organizar todas mis ideas para transitar del problema a una potencial solución. Y en ese sentido, llenar ya una hojita, bueno, puede ser electrónico, pero vamos a hablar ahorita en términos de papel, llenar una hojita donde yo propongo cuál es mi idea previa definición de cuál era el problema o el challenge, el reto. Entonces, ¿dónde está el reto problema? ¿Dónde está mi posible solución? Propongo la idea. Una vez que es aprobada, empiezo la implantación y prueba que es muy normal que cuando usted empieza a implantar una solución, en realidad está experimentando y puede pasar de la versión 2 a la versión 3 a la versión 4, finalmente la implanta, la documenta y en el caso de que se convierta en una buena práctica para la organización o inclusive se tenga que elevar a un nuevo estándar, entonces ya no es responsabilidad de usted o tuya, ya es una responsabilidad de la organización el estandarizar esa mejora que nace como una mejora rápida hacia un estándar organizacional y finalmente dar un reconocimiento. Pero les reitero, todo lo que es la evaluación y el reconocimiento lo vamos a tratar en otro webinar. El formato general conceptual de una mejora rápida básicamente tiene los siguientes cuatro elementos. Antes, es decir, cómo está la situación al momento en que empezaste a documentar esto. Una vez que te aprobaron y ejecutaste la mejora, cómo se ve después, cómo se logró, qué se hizo, es decir, es demostrar cuál era mi compromiso y qué hice yo como parte de esta mejora. Y el último punto es cuál fue finalmente el impacto del antes y el después. Es decir, estos son algunos elementos básicos. Posteriormente, en este webinar les vamos a enseñar un formato un poco más elaborado de cómo nosotros en que dicen consultores documentamos el sistema de mejoras rápidas y cómo lo promovemos, que es mucho más completo. Pero en esencia, estos son los cuatro puntos. Antes, cómo le hice, después y cuál fue el impacto. Esto puede utilizarse conceptualmente, por ejemplo, si usted está utilizando un formato, un machote, una plantilla, un documento que utiliza para llenar un checklist, un check sheet. Y a usted se le ocurre que hay que mejorar ese formato. Bueno, pues entonces nada más pone cómo estaba el formato antes, cómo está el formato una vez que se implantó mi mejora, cómo lo hizo para lograr que no solamente cambiara el formato, sino todo mundo lo esté utilizando y cuál fue el impacto de antes y después. ¿Verdad? ¿Cuántos formatos no se están utilizando en las organizaciones que de repente están mal diseñados? Donde está el campo del nombre, no más cabe el nombre sin el apellido. Y lo usamos todos los días. Y nadie, nadie se ocupa de hacerle una mejora a un formato que a lo mejor es crítico para la organización. Por ejemplo, si usted está documentando errores, ese sería en su base de datos el catálogo de errores. Entonces debe usted de preocupar mucho de cómo está diseñando el formato donde usted registra los errores para que las diferentes categorías o tipos de errores estén muy bien redactados para que quien lo llena lo pueda llenar sin ningún problema de interpretación. Si ponemos un ejemplo de 5S, como el que usted ve allí, antes y después, donde dice cómo le hizo, ahí no le pongo nada porque sería una descripción muy larga, pero en el impacto puede decir que hay una reducción de tiempo de búsqueda a 20 segundos máximo cuando antes me tardaba toda la vida para encontrar un lápiz. Entonces, ¿está bien? Hay un mejor control del inventario y hay una mayor disciplina del personal. Es decir, si usted como 5S pudiera demostrar que antes se compraban 7000 pesos de lápices cada semestre o de papelería y que después de las mejoras de 5S, ese monto de papelería se ha vuelto solamente de 200 pesos, pues entonces ya estamos hablando de una mejora. Si se queda usted en orden y limpieza en 5S, nada más va a decir antes y después en términos visuales. Si hace bien las 5S, usted va a poder decir antes y después con indicadores que impactan al negocio. Si usted hace alguna pequeña reingeniería o mejora de proceso, pues usted documenta el flujo de antes y el flujo del después, cómo se ve antes y cómo se ve después, lo estandariza, se gana una evaluación y por lo tanto tendrá usted un reconocimiento. Este ya sería una idea un poquito más sencillita, pero imagínese una persona que es la que pinta las rayas de los estacionamientos, las zonas peatonales. La persona lo que te pone en el antes es que la cebra además tiene una línea lateral y lo que dice, pues no hay ningún reglamento que me obligue o que viole. Y la mejora al final es la misma cebra peatonal sin las rayas de al lado. Espero que esté viendo usted esto. Y la persona que es el pintor agarre y dice, bueno, pues la verdad así le hice, me dieron permiso, lo experimenté, lo cambié. Y entonces hay una reducción en el consumo de pintura e inclusive también hay una reducción en los tiempos míos para pintar las cebras. Entonces hay un ahorro tanto en cantidad de pintura como en tiempo y usted y lo documenta antes y después. Usted me dirá, oye, pero eso no le ahorra millones a la empresa, pues no le ahorra millones. Pero cuánto gana usted si en su empresa de 200 personas o en su empresa de 2000 personas, todos están pensando todo el día en cómo mejorar su calidad, su productividad, reducir costos, mejorar la seguridad y mejorar el ambiente de trabajo. Esto sí va a pasar con el sistema de mejoras rápidas. En el sistema de mejoras rápidas, el ser humano está haciendo mejoras. Repito, como lo dije hace rato, que le digan o que no le digan al jefe, ese es otro tema. Pero de que están hasta haciendo mejoras chiquititas que no se ven, inclusive mejoras que pudieran estar poniendo en riesgo a la operación, existen. Entonces el sistema de mejoras rápidas promueve las ideas del personal y además también ayuda al personal a que se dé cuenta de que hay mejoras que no se pueden hacer directas, sino que tienen efectos secundarios o que ponen en riesgo la operación y que por lo tanto debería de ser mejorar su solución para que la solución sea un poco más integral y no sea nada más muy chiquita. Entonces, ¿cómo se deberían de documentar las mejoras rápidas? Ya dijimos que hay algunos elementos que son básicos. Le voy a presentar el formato que usamos en que hice en consultores con nuestros clientes que esperamos ya también de utilidad para usted. Tiene tres niveles, es decir, nosotros necesitamos nivel uno, que la persona defina el problema. En algunas empresas se vale que soliciten o que ingresen la mejora al sistema, la mejora rápida la puedan meter al sistema, solamente con decir dónde está el problema. La sugerencia de nosotros es que al menos debe de haber una responsabilidad de la persona que somete al sistema de mejoras rápidas una posible mejora que al menos cumpla con el nivel 2. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que decir dónde está el problema, pero que también diga cuál es mi posible o solución propuesta. Y ya una vez que se le aprueba, entonces ya puede pasar a la implantación de la solución, que podrá tener sus mejoras a sí misma, es decir, su versión 1, versión 2, versión 3 de la solución cuando la va implantando. Y una vez que diga, esta es la solución, entonces el nivel 3 estará terminado. Y tengo muy claro el antes y tengo muy claro el después. Evidentemente tiene que haber mecanismos de aprobación de la propuesta entre el nivel 2 y el 3. Antes de hacer cualquier cosa tiene que haber una aprobación. Y para el cierre de la mejora, pues normalmente tiene que haber una firma, que es la que finiquita o la que da por terminada la mejora, una vez que ya la persona lo ha implantado. En este sentido también tiene que haber una validación de la implantación, porque imagínese una empresa de muchísimas personas, alguien tiene que dar fe de que esa mejora ya está implantada. Y si es el jefe, tiene que entonces cuestionar si esa mejora que están haciendo los colaboradores se tiene que estandarizar en el sistema o solamente es una buena práctica, ¿verdad? O inclusive solo fue una acción correctiva. ¿Cuántas mejoras retroactivas cree usted que podría usted hacer en su organización? Es decir, si usted llegara hoy y le dijera al personal, a ver, documentame todas las mejoras que has hecho en los últimos meses y años, porque vamos a empezar a contártelas para darte un reconocimiento. Usted se va a espantar de la cantidad de cosas que ya se están haciendo en la línea, en el servicio, en las sucursales, en las tiendas, en las líneas de producción, y que nadie en la empresa sabe que esas mejoras fueron invento o fueron ejecutadas por el personal de la organización. Entonces es cómo empezar a documentar y al mismo tiempo, por supuesto, motivar a todo el personal. Ahí le va un ejemplo de cómo se ve un formato, es el de que dicen consultores, para poder empezar a documentar el nivel 1. Si entrar en muchos detalles, después les enseñaremos algún ejemplo, pero bueno, tiene los generales, ¿no? Digo, los generales siempre son de qué empresa eres, en qué sucursal estás, de qué gerencia eres, de qué área eres, quién es tu jefe, cuál es tu número de empleado. Bueno, esos datos no los ponemos aquí. Esos son los generales de cualquier formato de registro. Pero lo que llamamos el nivel 1 es que me tienes que decir en dónde está el problema, en lugar de implantación, si esta mejora tú crees que solo se puede implantar en tu área, o en tu línea, o se puede implantar en todas las líneas de la planta, o de todas las redes sucursales, o se puede implantar en esta planta, en otra planta, se puede implantar en diferentes sucursales de México y de otro país. ¿Cómo ves tú el alcance del impacto? Después le pedimos a la persona que ponga el título de la mejora, o ese es un título, acuérdense que en un buscador, y hoy casi todo el mundo sabe que es un buscador, Google, por ejemplo, Google Search. El chiste es que cuando estén en una base de datos todas las mejoras, va a ser muy importante que con el puro título las personas puedan encontrar tu mejora, tu implantación en una base de datos. Después pedimos que se categorice por tipo de mejora. Puede ser que sea una mejora de método, del producto, del servicio, de la calidad. Es una mejora de costos, es una mejora de reducción de tiempos, consumo de energía, 5S, entre otros. Este catálogo puede cambiar en cada empresa. ¿Y cuál sería el beneficio que estima la persona? No necesariamente tiene que ser un número 100% real, pero al menos la variable. Va a ser tiempo, va a ser costo, porque la persona, todos tenemos que empezar a acostumbrarnos a que las mejoras tienen un impacto. Entonces las personas nos damos cuenta de algo que no nos gusta, nos quejamos de lo que no nos gusta y proponemos mejoras a lo que no nos gusta, pero no ponemos en claro lo que sí nos gusta o donde sí vamos a impactar. Entonces parte de la disciplina es que las personas empiecen a documentar que gracias a la mejora, al problema que tú estás detectando, qué indicador o qué métrica pudiera ser impactada. Y le pedimos, en el caso de nuestro formato, pedimos a la persona que del lado izquierdo nos describa la situación actual. Normalmente es con texto. Y del lado derecho, que nos describa de manera esquemática, visual, puede ser una imagen, un diagrama, una foto, hoy puede ser un GIF, puede ser un video, ¿está bien? Pero que nos describa ahora de manera visual cómo está el problema. Entonces los dos cuadros son para la situación actual, solo que de un lado es texto y del otro lado es visual. Y evidentemente abajo, en los últimos dos, pues que nos haga una descripción de cómo él redactaría el problema, cuál es la no conformidad, problema, desviación, de preferencia con evidencia numérica, ojalá la tuviera, es decir, cuántas piezas malas, cuántos desperdicios, cuántos errores, cuántos tiempos se tarden a hacer un retrabajo, paros de máquina. Y pues si se le ocurren a este nivel 1 algunas posibles causas del problema. Recuerden que el sistema de mejoras rápidas es más para problemas de causa sencilla y solución sencilla. Una vez que llene el nivel 1, que detecta el problema, pues entonces pone a funcionar su cabecita, su cerebro, y eventualmente podrá empezar a llenar lo que sería el nivel 2. Y el nivel 2 es, ¿cuál es mi propuesta? Nuevamente en el mismo esquema que antes, del lado izquierdo es la descripción en texto, la narrativa de la alternativa de solución. Y del lado derecho, pues de manera esquemática, nos ponga él cómo cree que sería la solución posible. Si es un cambio en el proceso, pues que nos dibuje el diagrama de flujo del proceso nuevo. Si se trata de una idea que se le está ocurriendo de un diseño de una pieza o lo que quiere que se le apruebe, por ejemplo, el señor de cómo quería que pintaran las rayas, como todavía no lo ha hecho, entonces aquí normalmente lo que hay son caricaturas, caricaturas o esquemas de cómo él visualiza la mejora funcionando. Fíjese muy bien lo que dice el siguiente reglón, dice mi compromiso para que la mejora se implante. Es decir, ¿cuál es mi participación directa en la mejora o como miembro de un equipo? Porque estas cosas las pueden hacer individuos o personas. Abajo dice qué requiero del proyecto. Recursos materiales, ¿no? Alguna pieza, alguna cosa. O, y la otra es áreas con las que requiero estar en contacto porque yo solito no puedo. Necesito que me apoye el departamento tal, el proceso tal, el área tal. Una vez que llena el nivel 1 y el nivel 2, si usted lo ve, debería de ver la firma de alguien que aprueba que se ejecute o se inicie la ejecución de esa posible solución. Entonces hay un cuadrito. Normalmente sugerimos, bueno, eso va a depender de cada organización, pero normalmente el que aprueba es el jefe o el jefe del jefe. Puede ser un supervisor, puede ser una jefatura o podría ser un comité. Cuando se arranca este sistema es muy común que quienes aprueban todas las posibles soluciones en un inicio es un pequeño comité que coincide con el comité gerencial, ¿verdad? O el comité de mejoras rápidas. Lo firman y del lado izquierdo, este grupo, persona, que están autorizando, se les pide que hagan un comentario del por qué están aprobando esa mejora. Es decir, desde la perspectiva de quien aprueba, por qué esa mejora es importante. Esto lo que logra es una mayor conciencia entre quien aprueba y quien ejecuta la mejora. Una vez que pasan algunos días, semanas y la mejora ya está implantada, entonces pasa a nivel 3. Y el nivel 3 es la confirmación de la implantación. En este caso igual, del lado izquierdo, la descripción de cómo quedó implantada y del lado derecho, una cosa visual, un esquema, una foto, video, GIF. Si es un nuevo proceso, pues un nuevo diagrama de flujo. Y todo lo pone en esta hoja. Y abajo, entonces, ya se puede medir el impacto de la evidencia con evidencia numérica del después. Entonces, si usted lo ve, el famoso antes y después, pues sería nivel 1 antes, nivel 3 después. Y como todo, pues hay que cerrar la mejora. Alguien tiene que firmar el finiquito, ¿no? El cierre de la mejora y es un cuadrito que también tiene que llenar la persona o el comité que lo cierra y que hace algunos comentarios también adicionales para la persona. Lo puede felicitar, le puede dar una retroalimentación, pero nunca cambiar la mejora. Es decir, la mejora ya la probaste, ya la implantó, pues ahora es básicamente un tema más de motivación. ¿Cómo se vería en dos paginitas? Yo entiendo que si estamos usando ya medios electrónicos y le va a insertar usted un video, pues no necesariamente se va a ver así en una hoja física. Pero esto que hemos platicado ahorita, nivel 1, usted lo va a ver del lado izquierdo arriba. Nivel 2 empieza en la parte de en medio, si la alcanza usted a ver. Entonces, esta mejora de las rayas del piso, aunque es una mejora muy, aparentemente muy trivial, pero es muy valiosa. Entonces, ¿dónde está el problema? Nivel 1. ¿Dónde está la propuesta de solución? Nivel 2. Pero está en dibujito porque todavía no se la han aprobado. Y una vez que se la prueban, entonces ya pinta las rayas nuevas sin la franja de los lados. Y el señor sabe cuánta pintura se ahorró y cuánto tiempo también más rápido lo podría hacer. Observaciones ningunas, algunos archivos adjuntos, porque le podría usted adjuntar Excel, PowerPoint, más fotos, todo lo que sería el expediente electrónico. Si lo hace en equipo, bueno, pues tendrá que poner los nombres de las personas del equipo. Y finalmente la persona que da cierre a la mejora. No sé si está más o menos claro para usted. Las mejoras rápidas, por eso es que se recomienda que sean temas que se puedan cerrar en lo que se cierra un plan de acción de correctiva. Es decir, que no pase de 30 días. Es decir, entonces hay que dedicarle mucho tiempo antes para que cuando la persona o usted ya sabe cuál es el problema, ya sabe cuál es la solución, pues el trámite sea más rápido y entonces la implantación también. O sea, no llene o empiece a llenar la hoja cuando apenas se le está ocurriendo que va a ser un problema. Mejor documente bien el problema, documente bien la causa, documente bien su posible solución. Y entonces ya por primera vez arranque el formato y eso hace que los tiempos desde que inicia hasta que termina la implantación son muy cortos. ¿Qué pasa cuando esto lo hace un Demi con Six Sigma o lo hace un equipo Lean o lo hacen en evento Kaizen, en otros modelos de mejora continua? Pues el equipo termina de hacer su proyecto, ¿verdad? Y en dos hojas o en tres hojitas lo que hace es que llena este formato. En este formato, básicamente, como ya sería retroactivo, es nada más para documentar la mejora, lo que llenaría sería el paso uno, el nivel uno y el nivel tres. El nivel dos ya no lo necesita llenar porque lo que va a es documentar una mejora que ya existe. Y esto lo que nos permite es tener, como ya le mencionamos, la base de datos de todas las mejoras que se están llevando en una organización, en una base de datos. Hoy la verdad es que se puede hablar inclusive con el de TI, con el de sistemas, y te pueden ellos hacer hasta una base de datos pequeña, te pueden enseñar cómo lo puedes subir a la nube, cómo puedes tener todos estos formatos en una base de datos, que sería el conocimiento de la organización. Conclusiones. El sistema de mejoras rápidas es un formato para documentar mejoras en general. Es un sistema, y espero hayamos sido claros, que permite el reconocimiento de todo tipo de mejoras. Entonces, en un siguiente webinar vamos a hablar sobre la pura evaluación y reconocimiento. No es un buzón de sugerencias, por favor, y sí requiere de capacitación y entrenamiento por parte del personal. Y requiere inclusive de campañas internas de difusión y métricos. Y las personas tienen que saber quién sí está haciendo una, dos, tres mejoras por semestre y quién no está haciendo nada. Próximamente, en este mismo tema, entonces, estaríamos hablando de tips para una mejor implantación, evaluación de mejoras rápidas y reconocimiento de mejoras rápidas también para todos ustedes. ¿Qué temas en materia de Kaizen o innovación les gustaría que tratáramos en estos webinars? Pues también para ir preparando los temas e invitando también a otros expertos para que participen con Kaizen Knowledge. Escríbanos en este chat o escríbanos, por favor, en comunidad arroba Kaizen para que podamos estar en contacto con usted. Aquí, básicamente, no hay un poll, no hay una encuesta. Les pedimos que lo llenen en el chat o nos escriban directamente a comunidad arroba Kaizen punto com. Si tienen ustedes alguna pregunta, ¿verdad? Pues estamos listos para contestarlas. Si no, pues simple y sencillamente escríbanos a comunidad arroba Kaizen punto com y con muchísimo gusto les haremos llegar las respuestas a sus preguntas. Y si son masivas, pues las subiremos al correo de seguimiento para que usted también reciba las respuestas que les damos a todos los que están inscritos a este webinar.